Bueno, acá estamos en una montaña de Universal, de Rocket, acá están saliendo las chicas ¿Y qué tal estuvo, Jazz? ¡Qué bien! ¿Dónde están todas las chicas? ¿Cómo estuvo? ¡Rico paga, pero rico paga! ¡Muy buena! ¿Dónde están todas? ¿Cómo estuvo? ¡Fue la primera! ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo, Abby? ¿Te asustaba todavía? ¡Ya! ¿Vale? ¿Cómo estuvo? ¡Fue la primera vez que se ve, dice, before wiping the bed! ¿Y acá? ¿Cómo estuvo? ¿Cuéntame cómo estuvo la montaña? La de 90 era de un puerto Si no fuiste todavía de un puerto ¡De puerta! ¡Vamos por acá! ¡Fue la montaña! ¡Gracias! ¡Adiós! Acá también hay otras chicas con cara de susto ¿Cómo es tu? ¿Cómo es tu? Porque si te vuelto así yo no estaba preparada Tiene una adrenalina Si muy buena tu? Cuéntame Yo te iba re genial De pasito hasta que cayó así Tuvimos pero en 90 grados Osea íbamos así Después bajamos destacado Y los giro Es muy bueno No 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 es muy bueno Ay me da pierna Yo tengo el brazo Casi me muero el manteca ¡Está bonita! Se veía rico ¿Cómo estuvo chicas? ¡Buenísimo! ¡Casi me muero! ¡Está bonita!